Bueno, realmente estamos viviendo este año un verano totalmente atípico. Hace años que no hemos tenido temperaturas tan elevadas y durante tantos días seguido. Y eso obviamente impacta en la salud y hay que tener mucho cuidado a la ola de calor, los famosos golpes de calor. Y otro cuadro que lo hemos visto y asistido este verano, que es el agotamiento por calor. Que es el que se da en las personas que hacen actividades físicas en horas donde las temperaturas son muy elevadas y no se produce una hidratación correspondiente. Entonces hay que tener cuidado con las dos cosas, con el golpe de calor y el agotamiento por calor. Para lo cual aconsejamos, primero no hacer actividades físicas, sobre todo intensas, en las horas donde hay mayores temperaturas, es decir, en la siesta o muy temprano en la tarde. Lo ideal, si se va a hacer alguna actividad física, es hacerlo en la mañana muy temprano o a la noche tarde cuando ya las temperaturas descienden un poco. Y sobre todo mantener la hidratación. Y cuando hablamos de hidratación nos referimos a tomar agua, no otro líquido, no jugos, bebidas enlatadas, embotelladas, porque tienen todos agregados de azúcar, con lo cual el cuerpo necesita mayor consumo de agua. Y tomar conciencia de que las altas temperaturas hace que perdamos mucha cantidad de líquido por la piel, lo que llamamos la expiración insensible. Perdemos agua y también gran cantidad de sales, sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces todos esos elementos hay que reponerlos porque son los que a la larga nos traen un montón de problemas de salud. Cansancio, disminución del rendimiento intelectual, dolores de cabeza, dolores musculares, debilidad, que a veces las atribuimos a otras cosas y es simplemente por el calor y la deshidratación. ¿El factor COVID incrementa estas complicaciones? Sí, obviamente, obviamente, porque con las altas temperaturas hemos visto el gran movimiento de gente, sobre todo en las horas que reflejan los lugares públicos, en las piletas. Entonces, obviamente, la propagación del COVID aumenta y los síntomas se pueden, sobre todo con esta tercera ola de COVID, donde gracias a la vacunación y las cepas nuevas que han aparecido, las sintomatologías son mucho más suaves y a veces se confunden porque hemos visto como predominio de sintomatología en esta ola de COVID, la cefalea, los dolores musculares, el cansancio extremo. Entonces, a veces se suele confundir por el calor y no sabemos si es COVID o calor. Centrándonos en la gente mayor, ¿pueden incrementarse algunos de estos problemas? Sí, sí, porque el adulto mayor es lo que llamamos un deshidratado en potencia. Ya vive con un déficit de agua en forma permanente. Entonces, con un poquito de calor, transpiran un poquito más y se deshidratan. Y la gente, los familiares, dicen, pero estaba bien, ¿no? Estaba ya con un déficit de larga data de agua y minerales como el sodio, el potasio, y ante un poquito de calor y, por otro lado, el deterioro propio de la edad del sistema nervioso hace que el adulto mayor no sienta sed. Entonces, no tome agua, no tenga la necesidad de tomar agua. Entonces, puede estar todo el día sin tomar agua. Perdiendo agua por piel y sale, se deshidrata enseguida. Entonces, es donde hay que tener muchísimo cuidado y extremar los cuidados en el adulto mayor, dándole en forma permanente, ofreciéndole agua, 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 a cada rato. Y agua, vuelvo a repetir, nada de jugos, ni mate, café, té, mate cocido, porque pensamos que con eso compensamos el agua, no. Todos los líquidos que se quiera, aparte, pero dos litros de agua, como mínimo, por día, es indispensable. Entonces, son las mismas recomendaciones para la gente mayor. La gente mayor hay que extremar y asegurarnos que tomen el líquido. Y la gente joven, sobre todo, tomar líquido y no salir a hacer actividades físicas ni de alto rendimiento deportivo en horas de mucho calor.